El 69 me encontró, viendo ese óptido, salvo curioso. Presento el pueblo, la nación argentina, reunidos en congreso que volverá con elección de las provincias que la componen en cumplimiento de este objeto de constituir la Unión Nacional. Afianzar la justicia, consolidar la paz interior, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la propiedad. Para nuestra posteridad, que quieran habitar, que quieran en el fuego argentino. La constitución de Dios, fuente de toda razón y justicia. La obra que hoy se renueva con Fito, con Hilda Lizarazu, con Fabián Acantilo, con Alejandro Lerner, con Diego Torres. Se suma, me pareció.